bienvenidos en este vídeo aprenderemos a cómo bloquear páginas pornográficas con nuestro equipo microtik en el anterior vídeo utilizamos los dns de adewart para poder bloquear la molesta publicidad en este caso también utilizaremos otros dns del mismo adewart vamos a dirigirnos a la parte del dns y aquí tenemos el primario y el secundario lo único que vamos a hacer es en esta parte vamos a cambiar el 0 por el 2 y el 1 por el 4 aplicamos ok y en la parte del firewall NAT esto lo dejamos tal como está y en acción también vamos a cambiar el 0 por el 2 esto es el dns primario aplicamos y ok vamos a abrir el navegador revisamos vamos a abrir una página en este caso x vídeos y como pueden apreciar ya los resultados de la búsqueda me los oculta me coloca otras páginas el resultado vamos a colocar xvideos.com y tenemos otros resultados ya el dns está realizando el trabajo también me la tengo que hacer y aquí pueden apreciar que ya me está realizando el trabajo utilizando un bloqueo ya que tenía aquí acceso anterior pero ahora me lo está denegando si eres nuevo en el canal y llegaste hasta este video necesitas ver el video anterior para ver la configuración de tanto el router o de los radios es la dirección del video se los voy a dejar en la descripción como vieron es algo muy sencillo aquí nos está realizando el bloqueo nos vemos en un siguiente video adiós adiós adiós